Hola a todos chicos, bienvenidos un día más al canal Hoy estamos de nuevo en planezo Y quiero explicar una cosa Antes de que, trate las alarmas, por favor Como podéis ver, estoy con la mano escayolada Me he roto dos dedos Y es por eso que últimamente no estoy grabando vídeos Grabarlos, los puedo grabar perfectamente No mucho, jugando y construyendo Pero los puedo grabar El problema está en que no puedo editar los vídeos Así que, tanto este vídeo como los siguientes que suba Si es que puedo subir alguno Pues no van a estar bien editados Os lo comento porque esto es lo que está haciendo Que no puede estar subiendo la vida de Cintia Y gameplay de los Sims Porque es que me es totalmente imposible Con la mano así, editar nada Así que, simplemente quería explicaros esto un poquito Antes de empezar con el vídeo Porque me va a enseñar en los comentarios Y es totalmente comprensible Así que, pronto estaré mejor, supongo Así que, vamos a hablar hoy un poquito Del nuevo DLC de Planet Zoo Que pinta muy guay Dicho esto chicos, vamos a empezar Porque hay un nuevo DLC Sale hoy mismo En una horita O creo que cuando haya subido el vídeo Pues ya estará Porque no sé cuándo voy a poder editar esto Así que, yo creo que ya lo voy a tener disponible Y se trata del nuevo DLC de Planet Zoo Del norte de América Vamos a leer un poco lo que trae el DLC Porque es uno de estos DLCs Que están añadiendo últimamente al juego Que básicamente consisten en añadir más especies A zonas del mundo que ya estaban en el juego base Os voy a resumir un poco Lo que ponen aquí en el artículo Vamos a ver el tráiler Y vamos a estar, pues, comentándolo un poco Y os voy a enseñar también en el juego Todo lo que trae Vamos a ver el tráiler Que me hace mucha ilusión Porque esto va a ser también un poco Para que veáis todo Aquí están los castores Es que los castores son mis animales favoritos Por favor Vienen 8 nuevos animales Como podéis ver que ya lo ponía ahí Y es que son todos buenísimos Por favor Un cocodrilo Un cocodrilo Esto creo que son leones marinos Ahora lo vamos a ver Ale Que sale hoy Es que esto es maravilloso El tráiler es muy cortito, chicos Como podéis estar viendo Tampoco hay que comentar demasiado Y que sepáis que estoy utilizando el ratón Con la mano izquierda Así que tenedme paciencia, por favor Vale, chicos Podemos ver aquí que vienen 7 animales fascinantes de hábitat Aunque en realidad le ponga 8 Es que son 7 de hábitat Y uno de terrario A mí sinceramente me encanta Que metan solamente uno de terrario Porque es que luego no les hago ni caso Los animales que vienen son El castor americano El arce El león marino de California Ya sabía yo que era un león marino También el puma Y el enorme caimán americano El muy sociable de cola negra Ojo Y luego también el perro de la pradera Y el esquivo Pero adorable Zorro ártico Ojo que el zorro ártico No lo he visto yo todavía Me ha faltado ver el zorro ártico Y los perros de la pradera Vais a flipar cuando los veáis Porque yo no me los esperaba para nada así Así que vamos a seguir leyendo esto Y ahora entramos al juego Bueno, bueno Es que ya se me iba a olvidar Y de terrario El que viene es la rara tono americana Esto lo vamos a ver Algo que tengo que decir Que no me gusta nada de este DLC Y es por el Por el La única razón Por la que este DLC No va a estar en mi top de favoritos Es que no hay elementos de construcción Hay algunos elementos de decoración Pero es que No hay ninguno de construcción Y a mi eso pues me ha hecho un poco triste Pero bueno Yo os lo voy a enseñar Vosotros a haceros vuestros propios juicios Porque yo simplemente os voy a conformar Como siempre ya sabéis que este DLC Cuesta 9,99 euros Y que lo tenéis en Steam Para descargar y para comprar ahí ¿Vale? Así que perfecto todo Bueno chicos Ahora sí Ya estamos dentro del juego Y antes de nada Que sepáis que este es el zoo Que viene con este nuevo DLC Ya sabéis que con los DLCs Que van añadiendo al juego Pues normalmente Ven algún zoo En el modo En el modo este De historia Que tiene el juego Que no me sale el nombre Pues ese es el zoo No quiero enseñaroslo demasiado Para no haceros demasiado spoilers En plan No me voy a detener En cualquier detalle Porque es que además He añadido cosas Para que podamos ver bien A todos los animales Y un poco Todo lo que trae Este nuevo DLC Os voy a enseñar por encima Antes de empezar Lo que trae En el modo construcción Que ya os digo Que es modo decoración Completamente Y es que una vez Que filtramos Por paquete de norteamérica Solamente aparece esto Viene una estatua De león marino Que ahora os voy a hablar Un poco de los nombres De lo que ha pasado Porque bueno Ahora os lo cuento Aquí pone Estatua de león marino Pero luego en el juego No se le cataloga Como león marino Sino que se le cataloga Como lobo marino Y así con otros animales Así que ahora os lo voy a explicar Un poco Y bueno Luego lo que hay Son estos cartelitos De aquí Que no me voy a parar mucho A mirar Porque se me va la vida De ello Y sinceramente Son simplemente Cartelitos Con dibujitos Que juro que es que Ya no hay más Ya no hay más Si nos venimos A la parte del hábitat De las cosas que hay Para los animalillos Pues encontramos Que hay cuatro nuevos Juguetillos Por así llamarlos Hay un bolo Que es un comedero Que me recuerda A los juguetes de los perros Hay un estanque Para los castores Hay un melón Comedero Rollo la calabaza Que ya teníamos Y una piñata De antilope Que es como la que hay Ya de la piñata De la cebra Esto es todo Si nos venimos A naturaleza Y filtramos también Por el pan de contenido De norteamérica Filtrando en todo Vemos que no hay nada Y en instalaciones Pues vamos a verlo Porque no lo he mirado todavía En instalaciones Pues claramente Tampoco hay nada Porque si no hay nada En construcción No hay nada En instalaciones Y en planos De estos que Pues yo que sé Que en el paquete acuático Por ejemplo Añadieron planos De hábitat Pues aquí no hay planos De nada Así que En este aspecto Del juego Pues el DLC Viene un poco escaso En lo que es La construcción Y el rollo Crear un zoo Se han centrado demasiado En todo lo de los animales Vamos a venirnos A los animales Que tenemos en este zoo Para ir viéndolos Poco a poco Y ahora los vamos a ver Porque vamos a irnos Aquí Porque es muy fácil Siendo manca Me tengo que apañar la vida Como yo pueda Aquí tenemos A los alces Este es Willoughby No sé si lo he dicho bien Me va un poco con laje El juego La verdad No sé si lo apreciáis Y aquí tenemos Al alce Este es el macho Yo sinceramente Tenía otra Idea de los alces Ahora no me gustan mucho Mira el ruidito Que hace Socorro No me gustan mucho No son bien animales favoritos Pero no es Es que tiene cara de camello Y es un poco como un camello Con cuernos No comprendo yo mucho Este animal Pero míralo aquí Que contento se le ve Con su lago Y sus ruiditos No sé Es 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 interesante Mírale como nada Es que está radando y todo Me encanta Me encanta Me encanta que nade Él como animal Pues no me gusta mucho Prefiero a los fagogueros La verdad Aquí pues siempre podemos ver Datos curiosos Sobre los animales En la zoopedia Ya sabéis Tampoco me voy a poner A leeros esto Pero sí que os lo dejo por aquí Para que vosotros Le podéis echar un vistazo Mientras yo hablo Lo podéis parar Lo que queráis Para sacar un poco más De información Aquí tenéis Todo lo que pueden hacer Datos curiosos Y pues No puede compartir Habitat Con ningún otro animal Pasamos Al siguiente animal Y es el caimán americano Si no me equivoco Caimán americano Que es lo que nos ponía En la web Traducida Siempre os digo Estaba traducida En el traductor de Google Pero Aquí nos pone Que lo han llamado Aligator americano Simplemente para que lo tengáis en cuenta Porque si compréis el DLC Pues luego puede ser Que entréis al juego Y digáis ¿Dónde está el caimán americano? Pues es que se llama Aligator americano Él está aquí Tomando sol Flotando en el agua La verdad es que Está guapo Eso está guapo A mí es que me gustan Los cocodrilos ¿Qué le voy a hacer yo a eso? Y ahora va Y se pone a llover Es que mis reviews Siempre salen mal No, pero ojo Lo que me gusta Es el nivel de detalle Que tienen en la piel Que tienen en todos los ojos Socorro Precioso No me pidáis mucho más hoy Porque no puedo Con la mano izquierda Mucho estoy haciendo Vamos a entrar En la zoopedia Para que veáis un poco más Los detallitos de este animal Se encuentra En esta zona De Norteamérica Aquí tenéis más datos De la especie Así rollo Interesantes Algunos datos curiosos Y bueno Pues un poco Los estímulos que tienen Y tal Y bueno Obviamente Pues al ser un cocodrilo No puede compartir Terrario Bueno Habitar con ningún otro animal Vamos a ver El siguiente animalillo Que son estos castores Me encantan Es que Mi animal favorito De todos le leen Sin ninguna duda Yo creo que van a ser Bastante interesantes De ver Porque tienen interacciones Bastante guays Aquí se han decidido Meter en un arbusto Ellos Los amigos De las plantas Y de las ramitas Y bueno El hábitat que les han creado La verdad es que Es el mejor De todos los que han hecho Para los animalillos estos Porque mirad esto Que tienen aquí Que tienen un embalse Que me encanta Que han hecho una presa Los castores Es que me hace mucha ilusión esto Mírale Mírale Socorro que me voy Mírale con su cola de castor Y sus patitas de castor Y su cara de castor Y que otra vez Se va a meter un arbusto Señor castor Esto estoy intentando Bicotearme La review Por favor Cuéntamelo Porque yo lo necesito Saber ya Mírale con su pelaje Ay que me encanta Me gusta ¿Qué hace el pino? Bueno Me gusta mucho El castor Me encanta Algo wey Que tienen los castores Es que pues mirad Pueden tener interacción Con el melón este Que es una nueva Cosa de esta Para que coman Y luego aparte Que nada de maravilla Algo también Que tenéis que saber Es que Vamos a pararlo Un momento Y os cuento sobre esto Es que hay Un nuevo Estímulo de comida Que es este comedero De plantas Que es como el de los peces Que vino con el pack acuático Pero en esta ocasión Lo que suelta Son plantas Y aquí tenemos Otra vez A un castor Nadando Mírale El feliz Nadando Mírale con su patita Va así Es que es muy mono Es una sirena Es una sirena Es mi animal favorito Yo le amo Ya está Quiero un castor En mi vida Que bonito es Por favor Es que me muero De verdad Yo me muero Ahora mismo Mírale como gira Todo lo hace bien Todo lo hace bien Vamos a la azopedia Antes de que siga Diciéndole cosas bonitas Al castor Y es que bueno Se encuentra En muy buena parte De América En datos de la especie Pues vemos Que puede Pueden haber muchos castores Por Por hábitat Y está muy guay Que el visitante Pueda acceder al hábitat Esto da Muchas ideas Para hacer hábitat Aquí tenéis Datos curiosos Que ya sabéis Podéis pausar esto Y verlo Y luego Pues Los estímulos Que tienen Que me falta enseñaros El estanque del castor Porque todavía no lo he visto En acción A ver si tenemos suerte Y lo vemos probando El estanque Y no pueden compartir Hábitat Con ningún otro animal Mirad Este castor Está a punto De utilizar el estanque Ay que ilusión Ay que lo Míralo Míralo Con su estanque Ese es el estanque Del que se estaba hablando Tiene una cascadita El castor Pues se baña un poco Míralo Ay 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 Que está cogiendo un palo Ha cogido el palo Y lo Que lo está colocando Ay que no me lo esperaba yo esto Estamos viendo un castor Hacer una presa Ala Ha colocado sus dos palitos Y se va tan contento Mirad Yo ya no necesito nada Va a ser esta vida para ser felices Os lo digo en serio Nada más Ala Ahí que se va el contento Trabajo hecho El siguiente animalillo Es el león marino Americano No El león marino de California Mirale Bebiendo agüita Es que vamos a pillar A todos los animales Haciendo cosas Que me encanta Mirale que está bebiendo agua Me recuerda a Percy Le gusta el agua Le encanta Por favor Que cosa más buena No es mi animal favorito tampoco Pero he de reconocer Que hace cosas de animal mono Y eso me gusta Mirale ahí con su chorro Todo contento Ole A correr Oye pues Pues alcanza velocidad Tenéis que saber Que en el juego Le han llamado Lobo marino de California Aunque En la estatua Y en la web Pone León marino de California Pues aquí le llaman Lobo marino de California Así que cuando vayáis a buscarlo Acordaos De filtrar por Lobo marino A ver si encuentro Uno que esté nadando Y le puedo dar click Mirale Mirale Que está nadando Míralos allí A todo Nadando Espérate Hijo Puedes meterte debajo del agua Que se sale Este si está nadando más Este si Este nos va a dar el espectáculo Muy bien Mirale nadando Otra vez que va para arriba Y mirale como nada Que bonitos son Por favor A mí es que me gustan Todos los animales del mundo Que hago yo Si es que no tengo remedio Una canoa Pues bueno Aquí está Que parece Una sirenita Con dos colas Momono Muy bien Saben nadar Perfectamente Por cierto Está embarazada Creo que no nos va a dar tiempo A ver a los bebés Pero bueno Ojalá Venimos a la zoopedia Otra vez Y vamos a ver Que están en esta zona De América Los datos de la especie Son estas Es confiado con los humanos Pero el visitante No puede acceder a la vida Algunos datos curiosos Algunos estímulos Que tienen por aquí Que no son nada nuevos Son los de siempre Y tampoco pueden estar Con otras especies En su mismo hábitat Vamos a ver ahora A los perritos ¿Cómo se llama estos? Perritos de la pradera De cola negra Creo que se llaman Tenemos este por aquí Este la verdad es que No sé si es bebé Como que se le ve muy pequeño Bueno pues no Es adulto Son súper monos La verdad es que Yo nunca hubiese llamado Este animal perrito De la pradera Porque no tiene orejas Parece más una ratilla Y no se parece nada A un perro Se parece más a un ratón Es que de verdad Yo no sé que le puso el nombre Pero bueno Aquí están Me hace mucha gracia Porque me recuerda mucho A los suricatos Ya que estos animales A ver si lo vemos por aquí Me he dado cuenta De que también se meten Por el suelo Que he estado viendo yo Que tenían agujeros He visto los agujeros No los he visto a ellos Salir de los agujeros Pero he visto los agujeros Mirad Aquí hay agujeros ¿Veis? ¿Veis? Están ahí Como que escarban Y se meten Entonces como que se parecen mucho A los suricatos Que venían Mira, mira, mira Mira, mira Ahí está Saliendo Le hemos pillado Le hemos pillado Confirmamos que le hemos pillado Pues eso Que se parecen mucho A los suricatos Vamos a venirnos a la zoopedia Para que veáis un poco Sobre ellos Como os he dicho Se llaman Perrito de la pradera De cola negra Su hábitat Pues es en esta zona de América Los datos de la especie Aquí lo tenéis El visitante puede acceder A la habitación Es que esto me gusta mucho Porque se pueden hacer hábitats Muy guays Los estímulos de comida Son estos Que son Pues están bien La verdad Y luego Estos sí que pueden compartir Especie O sea hábitat Con otras especies Y en este caso Es el visitante americano Esto pues mola Habría que verlos Porque el visitante americano Igual los pisa No sé Creo que nunca he jugado Con un visitante americano En plan de zoo Vamos a seguir con el puma Que le tenemos aquí durmiendo Y es súper mono O sea Le acabo de hacer una foto Porque es que Más mono Más mono no puede ser Es que lo adoro De verdad Le hemos pillado durmiendo Tampoco es que yo le quiera molestar Sinceramente Así que A ver si se despierta Y si no Pues ya estaría Vamos a ver su zoopedia Porque es un animal Pues bastante solitario O se ubica Prácticamente en todo América Los datos de la especie Son estos Obviamente Los visitantes No pueden entrar en el hábitat Y estímulos Pues tiene bastantes La verdad Y obviamente Pues no puede compartir El hábitat con ninguna especie Es un puma No queremos que se coma nadie Y es que siga durmiendo Que yo no le quiero molestar No he venido yo aquí A molestar a nadie Así que vamos a dejarle Que siga durmiendo Ay que se ha despertado Ay que se ha despertado Amiguito Amiguito Saluda a tu público Uy que se ha ido Es que yo creo que no quiere saber nada de nosotros Que quiere jugar con su caja Mira que ojos amarillos Mira que ojos amarillos Eh Nos quiere moñear con la caja Te lo digo Nos quiere pegar con la caja Nos está amenazando Mira yo me iría eh Yo me iría porque Creo que no se ha levantado Con muy buen pie Ay que poca Con las pompitas Por favor Que cosa más mona Que está jugando con las pompitas Es que es como un gato Es prácticamente como un gato Está diciendo ¿Qué es esto? ¿Qué es esta brujería? No la entiendo Y yo no paro de hacer fotos Porque me encanta hacer fotos Ya se ha arpao de las burbujitas Eh Que se va Que no quiere saber nada de nosotros Yo le voy a dejar que se vaya Vamos a dejarle que sea feliz Bueno chicos Vamos con el siguiente animal Que es este zorro del ártico Que me vais a perdonar Pero no he podido crearle Ningún hábitat Así que he cogido uno Que tenía yo por aquí De hecho creo que viene en el juego Ya hecho No sé dónde hace este hábitat Yo lo he puesto Lo tenía por ahí Eh Viene un poco herido Es que estoy manca No puedo jugar Yo solamente os puedo llevar cosas Entonces Lo tenemos aquí Que no está en sus mejores condiciones Pero Para que lo veáis un poco Me está dando mucha pena Así que Miradlo Que nos vamos a ir a la artopedia A saber un poco de él Porque me está dando mucha pena Que esté aquí Y se le ve tan blanquito Y con tantas ganas De estar en la nieve Y yo le metí aquí En un campo De Sierra Morena Es que de verdad Pobrecito No 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 me lo merezco De verdad Había otro más Al que estoy buscando Y al que no encuentro Vale Este es el otro Que también he metido aquí Esta es hembra Y esta tiene un mejor Espero que nos hayan pegado La verdad Bueno en fin Vamos a mirar la azopedia Es que mirale Si es que le encanta estar en la nieve Al zorro ártico Es normal Es que es ártico Como veis Pues está en toda la zona ártica No está solamente en América También está en otras zonas árticas Del mundo Datos de la especie Pues Pues que es tímido Ay el ruidito que ha hecho Por favor Aquí tenéis algunos datos curiosos Los estímulos Que pues esto Si que pueden Coger el bolo comedero Ese nuevo Y obviamente Pues no puede compartir hábitat Con ninguna especie El ruidito que ha hecho Ay que se ha acostado Ay que me he ido Con la cámara Socorro Pues bueno chicos Ya por último Vamos a ver A la rana toro Que la tenemos por aquí En su pequeño terradio A ver si le puedo dar clic A la X De verdad Me vais a perdonar Si estoy torpe De verdad Hoy perdonadmelo todo No puedo con la cámara Joel Aquí está la rana toro No voy a decir mucho más de ella Es una rana Es que no sé que esperáis Estoy intentando deciros algo Sobre la rana toro Eh Pero me estoy yendo A No sé Al país de los marsupilamis Y es que de verdad Que no puedo Me está costando mucho He conseguido llegar a la zoopedia Así que Aquí tenéis un poco Una descripción de ella El hábitat Donde suele estar Que es en esta zona de América Los datos de la especie Que pues también Están aquí interesantes Y Eh Algunas cosas que le gusta En En su terrario Y algunos datos curiosos Así que Ya no hay mucho más Que saber sobre la rana Porque es que es una rana Yo Amfibióloga No sé si existe esa palabra No soy Así que Pues eso Y eso es todo chicos Por este DLC No sé si se me ha quedado Algo atrás Espero que no Espero haber enseñado Esto Lo mejor posible Muchas gracias A los chicos de Frontier Por darme como siempre Este maravilloso DLC Que la verdad Ya os digo No os miento No es mi DLC favorito Pero hay animales Que me gustan mucho Creo que Pues siempre está bien Pillar estos DLCs En oferta Porque a mi me gusta más Gastarme Mis dinericos En Los DLCs Que tienen cosas Para construir Pero eso ya os lo dejo A vuestra opinión Yo simplemente os informo Así que bueno Básicamente Eso es todo lo que tengo que decir Ya os he dicho Toda la información De precios y todo Al principio del vídeo Así que creo que Me voy a ir callando Espero que os haya gustado mucho Y perdonadme Si la edición No es la mejor del mundo Porque a ver como lo hago Así que nada chicos Hasta aquí Ya me callo Muchas gracias por seguir aquí Pronto Vídeos de los Sims Ya os lo comento Aunque sean solamente Reviews o algo así Las vais a tener pronto Y nada chicos Hasta aquí Ya sí Me callo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós